Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del doble rasero del madridismo y especialmente de la caverna de los más fanáticos O sea que para la caverna, Kylian Mbappé no le importa el dinero O sea, le da igual cobrar menos de la mitad en el Real Madrid de lo que le está ofreciendo el jeque del PSG O sea, para Kylian Mbappé el dinero no es importante Pero para Haaland sí, para Erling Haaland prefiere jugar en el Real Madrid porque le está ofreciendo más dinero de lo que le puede ofrecer el Barcelona Por favor, ¿qué lógica es esta? ¿Qué lógica es esta? Yo sinceramente creo que urge subir el nivel periodístico deportivo de este país De verdad, ¿eh? Y lo digo de corazón Atención a esta noticia bomba de última hora Guineo definitivo de Haaland al FC Barcelona El compañero y amigo íntimo de Haaland El jugador alemán de origen sirio Mahmoud Dahoud Ha dicho en una entrevista en un diario alemán que Haaland le reveló un secreto Haaland le dijo a Mahmoud textualmente Actualmente me están impresionando Tres jugadores en Europa Tres perlas Esas perlas curiosamente son Ansu Fati Pedri Y Ronald Araujo Yo creo que este guineo es la prueba definitiva De que Haaland desea y quiere jugar en el FC Barcelona Y dentro de muy poco va a ser la nueva estrella de nuestro querido Barça Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça aunque no quieran los haters Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!